Durante su participación en la sesión Visión del Futuro, presidentes de la Alianza del Pacífico de la Tercera Cumbre Empresarial, el presidente Enrique Peña Nieto indicó que los gobiernos deben estar preparados para acompañar no solo el desarrollo de las grandes empresas globales, sino a quienes se queden al margen durante los procesos de integración regional, mediante la generación de nuevas oportunidades. Lo que tenemos que reconocer es el mundo que nos está tocando vivir, ver que es un mundo global, que es un mundo en el que hay un intercambio comercial muy intenso, una exigencia de este mercado global que demanda capacidades y habilidades de quienes somos parte de este mundo. El mandatario mexicano sostuvo que entre los grandes retos para los países integrantes del bloque es incluir a quienes se queden desplazados. Creo que ese es un primer gran reto, hacer sentir a nuestra sociedad y a todos los sectores de la misma el gran valor que tiene la integración regional. Por otro lado, el que los gobiernos estemos preparados, ese es el otro gran reto que tenemos, estemos preparados para acompañar a distintos sectores sociales en lo que habrá de impactar esta integración regional. Evidentemente, va a haber una mayor competencia, pero eso va en beneficio de la población, porque va a tener acceso a productos y a servicios que compitan entre sí y que tendrán acceso a unos que sean más baratos y de mayor calidad. Ese es el beneficio de la integración regional. Pero evidentemente eso va en esta etapa de transición, pues habrá quienes eventualmente queden desplazados y los gobiernos tendremos que emprender políticas para que se reinventen. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.